Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Good War, como pueden ver esta zona bastante bonita e interesante, me ha gustado el combate con los gigantes, es algo sencillo para empezar no es algo complicado, nos ha tocado un oponente que digamos burro, pero los enemigos si nos están dando problemas, vale, los enemigos pequeños así que vamos a avancear parece que parece que escucha, me preocupa que no sea un jabalí pequeño no, si es un jabalí pequeño hice lo que me dijiste y parece que le rebotó ¿será un jabalí mágico? ¿tú qué crees? se veía diferente a cualquier otro jabalí pues ve por él hay cosas que sí hay cosas que sí me parecen buenas del juego y otras que están un poquito exageradas creo, ¿no? como por ejemplo eso del jabalí del niño bueno, bueno, ahí Atreus, ven bueno, ya voy mantén de alerta ¿más de esa gente? es otra cosa esto alguien los mató no, no se murieron solo eso es seguro supongo eso se refería a los otros tipos cuando dijeron que no harían carne vale vale ¿por qué siempre en los juegos? bueno, ¿por qué siempre en el juego de los vudú? de vudú jugar la gente se muere, o sea lo único los únicos vivos siempre son los ¿cómo se llaman? los dioses o semidioses o algo así no he entendido esa parte de vudú jugar pero bueno, no pasa nada uno más para la colección vale uy, hijo de la estúpida cosa al menos nos dejó un nos dejó un pequeño conocimiento vale, avanceo ese es el problema ese es el problema de no conocer el camino no sabes por dónde van a ser los monos vale, otra vez no lo pierdas bosque neblina no me gusta probablemente va a ser algún enemigo niño algún enemigo que usa las sombras sí así va a ser vamos a pelear a ciega, gente niño ¿dónde estás? deprisa, padre lo encontré ¿solo un cofre? no creo, ¿no? interesante las llamas son para que uno no se pierda no se pierda no se pierda ya, ya lo que no sabe bueno, el creador del juego lo que no entiende es que no me voy a perder no sé dónde estoy parado esto lo reviso por si hay algo más camino correcto interesante ya había sabía que era el correcto atreos no sabíamos que fuera de alguien no es mío es mi amigo el niño obedecía mis órdenes entonces ayúdame aprieta aquí por favor se está desangrando el último ensaspece en el reino y tú le disparas necesitabas comida practicada para practicar de verdad lo siento mantén presionado ahí la culpa es mía debe haber estado más atenta va a morir no lo permitiré tú la flecha le atravesó una arteria encuentra ambos extremos y sosténlos primero al lado izquierdo tómalo y sosténlo ahora el derecho sosténlo fuerte bien ahora júntalos al mismo nivel y eres una bruja no puedo curarlo aquí mi casa está detrás de sus árboles lo llevas tú Él no puede morir Bien, parece estar estable y calmado Greta Por aquí Vale Hay otro allá ¿Y cómo es que es su último especie? Sí ¿Cenizas? ¿Cenizas? Fue su último deseo Niño En verdad Lamento tu pérdida Ok, yo soy el cargabrudo Llegamos ¿Vives en un árbol? No dentro Debajo ¡Emily! ¡Mira! Está bien Oh, rayos Una tortuga Ah, si no tocas a nadie Te lo prometo Te lo prometo Está a salvo No lastimaría a nadie Menos que seas que el que haya agredido El jabalí Rápido Rápido Colócalo sobre ese símbolo Que no se mueva Que no se mueva ¿Vives sola? Es mejor así Sí A padre tampoco le gusta la gente Niño Pues Es cierto Sujétalo para que no se lastime Bien Tranquilo Descansa Necesito dos cosas más Detrás de la casa crece un poco de asiano ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo Yo sé que eres un dios No de este reino Pero no hay duda de eso Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza Ni la suya ¡Eso no es asunto tuyo! A los dioses de estos reinos No les gustan los forasteros Créeme Lo sé Cuando te encuentren Y va a pasar Todo será más difícil El niño preguntará cosas Ese será mi problema Lo que sea que ocultes No podrás proteger al chico para siempre Pero tienes razón No es asunto mío También necesito berros ¿Podrías? Es una flor blanca del jardín Solo un puñado Bien Unos berros Subtítulos Berros ¿Y dónde consigo esos? Aquí Berro, bien ¿Tienes el seanoto también? El niño está buscando Quizá alguien podría ayudarlo El bálsamo no sirve sin los dos ingredientes Interesante ¿Me ayudas? No puedo conseguirlo ¿Esto ayuda? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo Ya lo habías perdido A partir de ahora lo guardaré mejor Pues ya que me dejó explorar Nos exploramos, ¿no? Vámonos Supongo que no hay nada aquí Aparte de eso Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Entonces nos vamos Esperen Debo agradecerles ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que quieran hacer tu viaje difícil Luina 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 Sacará a salvo de este bosque Sigan todo este camino Y luego diríjanse a la luz ¿Te volveremos a ver? Tanto o tampoco como deseen Ahora váyanse Buen niño Interesante Este pasaje subterráneo debería conducirte de nuevo a tu camino a la montaña Solo usa el bote Espera Y toma esto Puedes usarlo para orientarte y moverte por el mundo Siempre te guiará hacia tus metas Ah, interesante O sea que te va a poner más complicado La próxima vez que me manda es por un pasaje No, mentiras No se ve muy pesado ¡Listo! Me imagino que es para poder llegar hasta donde está el objeto No toques el agua ¿Por qué? ¿Sabes que hay bajo la superficie? No Está oscuro Entonces no toques el agua Buena decisión, Kratos ¡Pesadillas! ¡Pesadillas! Mamá me hablaba de ellas Pensaba que no existían de verdad ¿Pesadillas? Sí Hacen que la gente diga pesadillas ¿O es que somos pesadillas? No lo recuerdo bien Quisiera poder preguntarle Interesante Obtienes una oleada de salud Ni idea Puede o no se puede Tampoco es como que nos vamos a matar ¿No? Ahora llegaremos rápido a la montaña No puedo creer estar aquí haciendo esto Tiempo atrás pensaba que nunca saldría del bosque Incluso a veces ni de mi propia cama No tuviste la culpa de tu enfermedad Lo sé Me refiero a que Esto es genial Vamos Creo que ya sé a dónde vamos gente Creo que ya sé a dónde vamos Y esto se va a complicar Ahí está la montaña Mira lo cerca que estamos Vamos a dar al mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta Ah, pero te va a gustar No te preocupes Mira eso Es Thor Thor Dios del trueno Exacto Pensé que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses Rara vez Habló de alguno que no sintiera dolor Ah Suena a Baldur Baldur Un dios Eisy Hijo de Odín y Frid Y Odín y Frid Exacto ¿Por qué preguntas? Hmm Está bien ¿Qué es eso? Es un muro Hecho de ¿Qué son? No respondes a eso Uy, mierda Creo que iba a ser ¿Qué cosa es? ¿Quieren saber que hay gente? Les diré ¿Qué cosa es? Vamos hacia el centro Creo que veo Algo inmóvil En medio del lago Hmm Tienes runas Dice Sacrifica tus armas En el centro del agua Despierta de nuevo La cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola Es la serpiente del mundo No pierdas la casa No estoy ¡Esto es genial! ¡Ah, madre! No ruedas ¿Y habla? Sí Mamá decía que es amable Te está diciendo No tengo ideas ¡Eso! ¡Eso fue sorprendente! ¡Alto! Hay un barco que naufragó ¿Lo ves? Y ahí está la estatua de Thor Pero Ahora puedo ver más de ella El agua descendió Cuando la serpiente se elevó ¡Ah! Y por eso no estaba esa playa antes ¿La ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! Ese edificio lleva de la montaña Al templo dorado Todo estaba debajo de la superficie Excepto la estatua Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle Ahí Junto a la bandera Vamos al muelle primero ¿Verdad? Seremos los primeros En caminar sobre él ¿Quién sabe Desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo cesa esa serpiente? Es uno de los gigantes Es tan grande Que rodea al mundo entero Y se muerde su propia cola Una exageración No sé A mí me pareció Bastante grande No sé No conozco estas rumas Si encontramos una clave Seguro poder ¡Ay, cuevón! ¡Padre! ¡Padre! ¡Hijo de puta! ¡Me reventó el hueso! Vale, si fuera uno Me imagino que no teníamos tanto problema ¡Gracias! ¡Dime cuándo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!